La tormenta Deniz azotó durante las últimas horas el Reino Unido con un saldo provisional de un muerto por las lluvias torrenciales y fuertes vientos que han dejado en tierra a centenares de aviones y obligado a movilizar al ejército. El domingo un hombre falleció al caer al río Tahu en el sur de Gales, informaron las autoridades, mientras se multiplicaban las alertas de inundaciones. Se han registrado al menos 594 alertas y avisos en curso contra inundaciones, una cifra inédita en el Reino Unido, indicó la Agencia de Medio Ambiente en un tuit. Todo ello en una zona que abarca desde el sur de Escocia hasta Cornwall, donde varios ríos sufrieron crecidas. Y 11 personas murieron y otras 25 resultaron heridas el domingo en El Salvador, después de que el autobús en que viajaban cayera a un barranco en el suroeste del país, informó un miembro de la Cruz Verde salvadoreña. El dato que este lunes nos deja este grave accidente es que han sido 11 personas las fallecidas y 25 las heridas, aseguró a la AFP un operador radial de la Cruz Verde, Christopher Orantes. El número de fallecidos fue también corroborado por la Policía Nacional Civil, que en su cuenta de Twitter precisó que en lugar del accidente fallecieron ocho personas y otras tres cuando eran trasladadas a un hospital. Y esta mañana autoridades iniciaron una requisa en la Granja Penal Canadá, esto en Escuintla, como parte de las acciones del Estado de Prevención decretado el viernes último por el gobierno de Alejandro Yamatei. Dentro de los hallazgos figuran televisores, equipos de sonido, pero algo que sorprendió a las autoridades fue el hallazgo de fardos de dinero en efectivo localizados en celdas de privados de libertad. El primer indicio es que se trata de dinero producto de extorsiones o sicariato, pero serán las autoridades respectivas quienes le den el trámite judicial a este hallazgo. Lunes 17 de febrero comienza una semana llena de información. Mi nombre es Rocío Lazo y para mí es siempre un gusto acompañarle con las noticias más importantes que se generan no solo en la capital, sino también a nivel departamental y por supuesto internacional. Comenzamos enlazándonos con nuestros compañeros periodistas y hablamos acerca de lo ocurrido este lunes, pues iniciaron los gabinetes móviles o gabinetes de puertas abiertas en el gobierno de Alejandro Yamatei. El arranque oficial se dio en el departamento de Quetzaltenango, donde se encuentra mi compañera Dulce Rivera. Así que vamos contigo Dulce, adelante. Te Rocío, estamos en Quetzaltenango porque el presidente ha participado aquí de la primera reunión del gabinete móvil. En pocos minutos les estaremos contando los detalles de estas reuniones y las visitas que ha realizado. Y del occidente vamos al sur de Guatemala porque hoy se cumple el cuarto día del estado de prevención decretado en seis municipios de Escuintla. Carlos Paredes nos cuenta cómo transcurre el ambiente en el departamento. Carlos, ¿cuál es tu reporte? Buenas tardes, Rocío. El avance que vamos a tener el día de hoy es sobre los operativos que se han realizado durante estos cuatro días ya del estado de prevención acá en el departamento, donde ya se registra la primer muerte violenta. Esa es la información que vamos a trasladar. Pues a ustedes, vas adelante. Y hay temas que han surgido en la Torre de Tribunales. Edwin Pitán es quien cubre la fuente y nos adelanta parte de los temas que usted verá en esta emisión. Edwin, ¿cuál es tu reporte? Muy buenas tardes y desde la Torre de Tribunales ha surgido información. En el caso de la UNE, un juzgado ha autorizado a la excandidata presidencial Sandra Torres para acudir al Congreso de la República y reunirse con diputados de ese partido político. Además, en el caso de la línea, estará compareciendo nuevamente por videoconferencia el exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón. Más detalles en el noticiero Guatevisión. Y en temas locales, autoridades municipales inauguraron una nueva estación del Transmetro, esto en la zona 18. El objetivo es darle solución y prestar el servicio a miles de usuarios en este sector de la capital. Andrea Domínguez tiene el avance del tema. Andrea, ¿cuál es tu reporte? Hace poco se acaba de inaugurar Centro Atlántida en la zona 18, pero ¿a cuántos usuarios beneficiará? ¿Y cuál es la inversión que realizó la Municipalidad de Guatemala? En breve les tendremos los detalles. Bienvenido, esto es edición en directo de Noticiero Guatevisión. Damos inicio a las noticias de este lunes 17 de febrero. El presidente Alejandro Yamatei junto a sus ministros comenzó este lunes el primer gabinete de puertas abiertas en Quetzaltenango, donde recibió varias peticiones y afirmó que seguirá el combate contra la corrupción. Dulce Rivera se encuentra en el lugar y nos cuenta los detalles acerca de esta jornada. Dulce, buenas tardes, vamos contigo. ¿Qué tal Rocío? Muy buenas tardes. Y desde Quetzaltenango, específicamente el municipio de Salcajá, estamos informando acerca de este primer gabinete móvil del presidente Alejandro Yamatei, en la cual participaron los 14 ministros de Estado. En este sentido, la primera reunión que se tuvo fue con el Consejo Departamental de Desarrollo, en la cual dieron a conocer múltiples peticiones del presidente de la República, precisamente por los temas que afectan a Quetzaltenango y también a nivel país. Específicamente hablamos de temas como salud, seguridad e incluso la infraestructura vial. En la reunión, el alcalde de Cabricán, en representación de los 24 alcaldes municipales, hizo una enumeración de estas preocupaciones que ellos tienen y de las peticiones que se le hace al presidente Yamatei, es que se preste atención en estos puntos en específico, para que puedan solventarse los problemas que tanto afligen a la población en Quetzaltenango. Escuchemos parte de lo que decía el alcalde de Cabricán. En reunión con los 24 alcaldes, acordamos pedirle a usted como presidente y al ministro de Salud que puedan ponerle mucha atención al Hospital General de Quetzaltenango, al Hospital de Coatepeque, al CAP que está en el municipio de Cabricán y a cada uno de los centros de salud y hospitales que están en cada uno de los municipios, ya que en muchas oportunidades la gente llega y no hay medicamentos o no está el personal adecuado o no está el equipo que se necesita para poder hacer funcionar el sistema de salud en el país. Y sabemos que con los conocimientos que usted tiene en salud, pues es una de las prioridades y que cuando tenemos a las personas con salud, pues trabajan, estudian y hacen todas las cosas que se necesitan porque la salud es primero para cada uno de los municipios y departamento de Quetzaltenango. En esta misma reunión, el presidente Yamatei con el secretario de la CESAN firmaron un convenio para la lucha contra la desnutrición. En este sentido, pues una empresa donó quintales de banano para que puedan ser distribuidos. También se pronunció el gobernante acerca del tema de la corrupción, puesto que también es una de las preocupaciones de las personas que aseguran que hay mucha corrupción en los entes del Estado. Por lo tanto, el presidente Yamatei aseguró que los corruptos o se van a la cárcel o se van del país. Escuchemos también sus declaraciones. Y aquí les anuncio, este gobierno combatirá la maldita y asquerosa corrupción sin descanso. Todos los dineros tienen que llegar a la gente. No es correcto que hagamos una carretera que cuesta cinco y se termine cobrando 15 y encima de todo carreteras que son desechables. No es posible que tengamos a la gente con programas sobrevaloradas, introducciones de aguas sobrevaloradas. No es posible que se siga negociando y lucrando con las necesidades de la población. Aquí los corruptos se van a la cárcel o se van del país. En esta misma reunión, el representante de la sociedad civil, que representa específicamente al sector quiche, solicitó al presidente Alejandro Yamatei vetar el decreto 4-2020 que se refiere a la ley de ONG. El gobernante dijo que no lo haría haciendo alusión al decreto gubernativo que declaró estado de prevención en Escuintla. Sin embargo, al consultarle aseguró que él esperará a que la Corte de Constitucionalidad resuelva todos los recursos y amparos que se han planteado para él decidir qué va a pasar con esta normativa que ha sido fuertemente criticada por diferentes sectores. También se le solicitó el apoyo para el sector con discapacidad. Pues aseguran de que es necesario que se emita una ley para que por lo menos el 5% de todas las entidades gubernamentales y también empresas privadas contrate a personal con algún tipo de discapacidad para que sea de una forma más incluyente. En otras áreas, pues el presidente también hizo algunos recorridos, por ejemplo, inauguró una clínica médica también aquí en Salcajá y también realizó la inauguración del primer municipio pintoresco, así le han denominado, por lo que buscan crear espacios en donde el turismo sea llamado por lo atractivo del lugar, en este caso en Salcajá, en la ermita del parque, donde se dice que ya en pocos años cumplirá 500 años de existencia esta ermita y que quieren impulsarla como un proyecto turístico. Más tarde, pues el presidente sigue con su agenda de trabajo, por ejemplo, visitará la cárcel de Cantel y también el parque central de Quexaltenango. Además, durante toda la semana terminará él con algunas jornadas. También los ministros de Estado, el presidente participará en algunas actividades y en otras los ministros pues tendrán que atender algunas solicitudes y peticiones de la población de este departamento. Rocío, hasta aquí nuestro reporte con imágenes de Miriam Figueroa. Regreso al set principal. Luis, tenemos una consulta para ti. Quisiera que nos comentaras un poquito más acerca de las medidas de seguridad que se han tomado en este lugar, pues entiendo que no solo se encuentra presente como funcionario el presidente Alejandro Giammattei, sino también otros funcionarios y como bien decías, pues él hizo visitas a distintos lugares de este municipio. Así que quisiera que nos contaras un poco más acerca de esto. Sí, Rocío. Bueno, justo a mis espaldas está el centro de convenciones en donde se desarrolló la primera reunión de este Consejo Departamental de Desarrollo. Justo en la mañana veíamos acá presencia de elementos del Ejército Policía Nacional Civil y muy poca asistencia de agentes de la Secretaría de la SAS. Pues la seguridad no ha sido muy grande. La verdad es que se ha visto poca restricción. Incluso para la prensa no hubo problema para poder ingresar a los lugares. Y sí hemos visto algunos custodios para el presidente, pero los ministros normalmente van con su equipo de trabajo únicamente sin mayor seguridad. Y es lo que se ha observado por lo menos acá en Salcajá. Habría que esperar qué pasa, por ejemplo, en Cantel, que es una cárcel, cómo va a llegar el presidente, si van a tomar algunas otras medidas de seguridad. Y también que ocurra en otros municipios con las visitas que se tienen programadas, por ejemplo, para el miércoles, jueves y viernes. Dulce, muchísimas gracias entonces por tu reporte. Estaremos sin duda atentos a lo que suceda con esta noticia. Y precisamente seguimos hablando acerca de este tema, de la llegada del presidente Alejandro Yamatey a Salcajá en Quetzaltenango. Porque causó curiosidad en los vecinos quienes acudieron afuera del edificio donde se encontraba. Pues algunos querían verlo, otros presentarle peticiones para él y para su gabinete. La periodista María José Longo estuvo con los vecinos y nos comenta cuáles son sus demandas. María José, vamos contigo. Buenas tardes. Feliz tarde, Rocío, y a toda la audiencia de Guatevisión. Me encuentro ubicada en el Parque San Luis de Salcajá, municipio en el que inició hoy el gabinete de puertas abiertas con el presidente Alejandro Yamatey y su gabinete. Mientras la reunión con el CODE se realizaba adentro del Salón de Convenciones de Salcajá, afuera varias personas, vecinos e incluso pobladores de lugares cercanos a Salcajá, pues acudieron para esperarlo, algunos para poder verlo y otros para poder tener o esperar un momento y darle algunas peticiones, sobre todo en temas del adulto mayor. Esto han dicho los vecinos. Es muy bueno y que también tomen en cuenta los municipios, ya que a veces se son olvidados. Quiero contarles que yo no soy beneficiaria. Únicamente algunas personas que reciben un beneficio por adulto mayor han sido, digamos, ayudadas durante algún tiempo. Ahorita no les han dado. Al lugar también acudieron estudiantes del Instituto INEV de Salcajá, los cuales piden al Ministerio de Educación que se reparen los techos de este centro educativo. La verdad es que los estudiantes están más emocionados por conocer al presidente y vamos a tratar la manera que ellos gocen de esa oportunidad para poderle ver y poderle saludar. Nosotros como institución INEV tenemos el problema de nuestros techos. El instituto ya cuenta con 20 años, ya los techos ya se están desplomando. Y la verdad es que eso era lo que nosotros quisiéramos poderle indicar, comentarle a él. También una familia de San Andrés Secúldo, una aldea de San Andrés Secúldo, se nos acercó para contarnos que ellos venían para poder observar por primera vez de cerca al presidente Alejandro Llamatey. También nos comentaron que su aldea tiene muchas necesidades, sobre todo en cuanto a salud y educación. Para ver al presidente Alejandro Llamatey, viene a visitar aquí a Salca. Estamos muy emocionados por verlo. Allá donde vivo es una aldea que sí, la escuela falta techo, falta de los estudiantes y también el puesto de salud. Porque allá no hay un puesto de salud, solo hay un centro de emergencia. Está muy retirado para las mujeres embarazadas, les cuesta. Allá no hay caminos. Para este día, las actividades del presidente Alejandro Llamatey y su gabinete continúan principalmente en Salcajá. Desde Quetzaltenango, para Noticiero Guatevisión, María Longo. María José, me dio muchísimo gusto saludarte. Y precisamente en torno a este tema, le presentamos a nuestros televidentes la pregunta del día. ¿Considera usted que los gabinetes de gobierno en los departamentos aportarán para dar solución a los problemas en el país? Recuerde que para nosotros su opinión es muy importante. Así que le estaremos leyendo sus comentarios y dándolos a conocer en nuestras próximas emisiones. Así que puede compartirlo con nosotros en nuestras distintas plataformas. Facebook, Twitter e Instagram en las que nos puede encontrar como Guatevisión-TV. Y en otras noticias, la policía china buscaba este lunes a un grupo de ladrones que robaron a mano armada a cientos de rollos de papel. El extraño asalto está ligado a las penas que se viven por el brote del COVID-19. Un robo a mano armada en medio de una histeria colectiva por el nuevo coronavirus. La policía de Hong Kong buscaba el lunes a unos ladrones que robaron cientos de rollos de papel higiénico tras atracar a un camionero delante de un supermercado de Mong Kok, uno de los barrios históricos de las mafias locales. Desde hace unos 10 días, encontrar papel higiénico se ha vuelto difícil en Hong Kong, pese a que el gobierno asegura que la epidemia de neumonía viral no afecta al aprovisionamiento. Los supermercados no han podido reabastecerse lo suficientemente rápido y a veces se forman largas filas de clientes antes de la apertura de los establecimientos. Una vez que la mercancía es descargada, los estantes se vacían a toda velocidad. Y la epidemia de coronavirus sigue incrementando. El gobierno chino presentó nuevos números de la expansión del COVID-19 en una reunión global convocada por la Organización Mundial de la Salud. El gobierno chino informó el lunes que han muerto 1.765 personas en China continental a causa del nuevo coronavirus. Además, se anunciaron 1.933 casos nuevos, lo que eleva la cifra de personas infectadas a unas 70.400. Este aumento pone fin a tres días consecutivos de disminución, según informaron las autoridades de la provincia de Hubei, foco de la epidemia. El domingo se registró el primer fallecimiento en Taiwán, un hombre de 61 años. Mientras que en Europa, más de un centenar de alemanes y una veintena de otras nacionalidades fueron liberados de la cuarentena en Frankfurt, luego de haber sido repatriados de Wuhan a principios de febrero. En el mundo, hay cerca de 600 casos de contagio confirmados en una treintena de países. El principal foco de infección fuera de China es el crucero Diamond Princess, que está en cuarentena en un puerto de Japón con 355 contagios a bordo. El lunes, Estados Unidos evacuó del crucero a unos 400 ciudadanos que serán trasladados a bases aéreas en California y Texas, donde permanecerán 14 días. Si los repatriados muestran síntomas potenciales de la enfermedad en el avión, quedarían segregados dentro de la aeronave. Más de 40 estadounidenses que estaban en cuarentena en el crucero están infectados con el nuevo coronavirus y se quedarán en hospitales japoneses. Entre tanto, la directora del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, advirtió que la epidemia podría impactar el crecimiento mundial en 2020, cuyo pronóstico es ahora de 3,3%. La reducción podría ser del 0,1 al 0,2%, aunque admitió que es muy pronto para estimar con precisión y que dependerá de la capacidad de China para contener su propagación. Ahora hablamos de las noticias que están en tendencia en las redes sociales. La PMT de Antigua Guatemala, tres vehículos que colisionaron en una ciudad de Estados Unidos y una monja a la que le busca el béisbol, son hoy los protagonistas de Es Viral. Buenas tardes Rocío, un excelente inicio de semana para todos. Es momento de conocer las noticias virales en las redes sociales. Es viral este video grabado en Antigua Guatemala, donde varios hombres tuvieron que lavar una pared, ya que fueron sorprendidos orinando en la vía pública. Autoridades de la Policía Municipal Local les pidieron que compraran agua para limpiar lo que ensuciaron. El video tiene decenas de comentarios y cientos de reproducciones. Los usuarios piden que se castigue así y se multe a todos los que orinen en la calle. En Estados Unidos, en la ciudad de Louisville, una triple colisión dejó como saldo cuatro mujeres muertas. Dos madres y dos hijas quienes se dirigían a un torneo de voleibol. El video tiene 20.000 reproducciones. Los usuarios piden precaución para evitar accidentes en la carretera. Recuerde, siempre revisar su vehículo antes de salir de casa. Con esta simple acción podría salvar una vida, incluso puede ser la suya. Y por último, conozcamos a la hermana Mary Jo. Esta monja es bastante popular en Estados Unidos. Recientemente se le pudo ver practicando sus lanzamientos bajo la nieve. El video ya tiene un millón y medio de reproducciones. Este audiovisual nos demuestra que no existen límites para practicar el deporte que amamos. Mi nombre es Jorge Ovalle. Puede seguirnos con más información en nuestra página web www.watevision.com. Vimos con más Correo Lazo. Recorremos en este momento algunas noticias importantes relacionadas al tránsito. Y comenzamos hablando acerca de las autoridades municipales de Villanueva que habilitaron a partir de este lunes un carril reversible de la 29 calle Aguilar Batres hacia el Boulevard Senma. La medida aplicará todos los días en horario de 8.30 horas a 22 horas. Una de la tarde con 23 minutos. Ha llegado el momento de una pausa comercial, pero al volver requisan Granja Penal Canadá en Escuintla. El detalle de los hallazgos los tendrá luego de la pausa comercial. Por favor, quédese en sintonía de edición en directo de Noticiero Guatevisión. Una de la tarde con 25 minutos. Le agradecemos por continuar en sintonía de edición en directo de Noticiero Guatevisión. Quiero contarle que se han cumplido ya cuatro días del estado de prevención en Escuintla donde las autoridades han realizado una serie de operativos y allanamientos y precisamente en el lugar se encuentra nuestro compañero Carlos Paredes quien nos cuenta un poco más acerca del ambiente que se vive en este lugar y las medidas que han tomado las autoridades. Carlos, buenas tardes. Adelante. Buenas tardes, Rocío. Y buenas tardes a la audiencia de Guatevisión. Quiero comentarles que me encuentro específicamente en la Granja Penal Canadá. Esta, pues, donde el día de hoy se está realizando una requisa donde ya se ha encontrado dinero y también objetos ilícitos que a esta prisión pues están prohibidos ingresar. Comentarles también que a los cuatro días que se lleva ya el estado de prevención estas son algunas de las acciones que se han emprendido. Además, se han realizado más de 160 allanamientos donde ya se reporta la captura de 49 personas. Se van realizando ya dos requisas a estos centros penitenciarios como es la cárcel de máxima seguridad, más conocida como el infiernito y donde nos encontramos en este momento en la Granja de Rehabilitación Canadá. Comentarles también que se tienen 18 puestos de control esto en las diferentes rutas de los seis municipios donde se permanece este estado de prevención. Se cuenta con un recurso humano de 2,188 agentes policiales en recorrido logístico con 200 patrullas, 6 motocicletas y 1,412 elementos del ejército. Al momento las autoridades reportan que han desarticulado al menos tres bandas delincuenciales las cuales operaban acá en el departamento de Escuintla. Pese al estado de prevención que se tiene acá en el departamento pues comentarles de que ya se registró la primer muerte violenta siendo la persona identificada como José Chávez Cruz de 35 años. Este fue asesinado en la aldea Milagro Mazagua. Vecinos de este municipio, el cual no está incluido dentro del estado de prevención piden a las autoridades que también sea tomado en cuenta ya que son víctimas de robo y así como la distribución de droga al menudeo. También platicamos con vecinos de diferentes lugares quienes prefirieron mejor el anonimato señalando de que les preocupa el hecho de que solo la delincuencia común han estado pues capturando en estos allanamientos y que no han entrado pues a los lugares donde hay distribución de venta de droga. Vecinos que prefirieron el anonimato señalan de que les es un poco difícil poder denunciar todos estos hechos debido a que temen por su seguridad ya que aseguran que hay muchos policías que están destacados en este departamento que están en contubernio con estas bandas. Esta es la información que les tenemos hasta el momento. Rocío, volvemos con ustedes para Noticiero Guatevisión, Carlos Paredes. Carlos, muchísimas gracias. Estaremos entonces atentos al informe de resultados que brinden las autoridades luego que finalice el estado de prevención en estos seis municipios de Escuintla. Vamos ahora a temas judiciales porque el juzgado de mayor riesgo A otorgó a Sandra Torres permiso para reunirse con diputados de la Unidad Nacional de la Esperanza en el Congreso. Edwin Pitán tiene el detalle del tema pero además nos indica que reaparecerá el exsecretario privado de la vicepresidencia. Muy buena tarde a toda la audiencia del noticiero Guatevisión. Ha surgido información en el juzgado de mayor riesgo A desde Torre de Tribunales y la jueza Claudette Domínguez ha autorizado a la excandidata presidencial de la Unidad Nacional de la Esperanza, UNES, Sandra Torres, para poder reunirse con diputados del Congreso de la República este martes. Recordemos que ya tenía prohibición de visitar la sede de esa organización política o reunirse con algunos líderes políticos de la UNE, pues ahora se le ha autorizado acudir al organismo legislativo. En otro tipo de información, este martes se tiene programado una audiencia en la que se estarán revisando algunos beneficios otorgados al exsecretario privado de la vicepresidencia, Juan Carlos Monzón. Esta diligencia se estará realizando este martes y el abogado Alexis Calderón se pronunció al respecto. Lo curioso es que mañana también hay una audiencia para Juan Carlos Monzón Rojas y lo que quieren es que hoy va a declarar también. No sé por qué razón, porque él ya abrió su intervención. El asunto es que según la ley contra la violencia organizada existe la posibilidad de revocar el beneficio. Es lo que creo que el Ministerio Político pretende. ¿Con Carlos Monzón? Sí, sí, porque yo, por ejemplo, después de que tuve la última audiencia con él, se le entregó a Cicic, y Cicic fue la entidad que coordinó la salida de él y su familia de extranjeros. O sea, yo ya no tengo contacto con él. Si ahora resulta que me citan a una audiencia para mañana con él, y yo no tengo contacto con él, pues en todo caso el Ministerio Público y la Cicic pudieran tener los datos de él. En esta diligencia en la que se anunció la declaración de Juan Carlos Monzón, el juez Miguel Ángel Galvez de Mayor Riesgo B señaló que existen riesgos en las investigaciones que efectúa la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Con imágenes de María René Barrientos, reportó Edwin Pitán. Pablo, y seguiremos ahora con una cápsula de salud emocional para los padres que tienen el reto de guiar y orientar a los hijos a través de la disciplina positiva. Veamos. Los niños demandan toda la atención de los padres y estos deben tener una salud emocional estable para llevar a cabo esta tarea. En la actualidad, con esta confusión de si ser muy permisivos, de si ser muy autoritarios, y a través del tiempo nos hemos dado cuenta cómo ir hacia un extremo o al otro en realidad no tiene resultados tan positivos a largo plazo. Es recomendable que los padres reconozcan los momentos duros y difíciles por los que pueden estar pasando los niños e interiorizar que son parte de su propio desarrollo y crecimiento emocional. Encontrar cómo las amenazas y los castigos tienen una respuesta inmediata de nuestros hijos a veces nos hace creer que es el camino correcto. Sin embargo, podemos darnos cuenta que cuando hacemos acuerdos, damos opciones y tenemos consecuencias que hemos previamente conversado, podemos tener un aprendizaje significativo en realidad de parte de nuestros hijos. Para Noticiero Guatevisión, Ingrid Reyes. Con más información. Ponen en marcha nueva ruta del Transmetro. ¿En dónde estará y a qué sectores le dará cobertura? El detalle de la información al volver de la pausa comercial. Quédese con nosotros. Volvemos a la edición en directo y ha llegado el momento de conocer los detalles del pronóstico del clima con Pamela Valdés. Pamela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Hola, no, muy buenas tardes. Buen provecho. Es un gusto acompañarles como todos los días. Feliz inicio de semana. Es momento de compartir las condiciones del clima para las próximas horas en el territorio nacional, ya que se pronostican en la mayor parte del periodo y en la mayor parte del territorio nacional, cielos parcialmente soleados. Pero veamos puntualmente las condiciones. A través de la gráfica del territorio nacional para esta tarde, tendremos probabilidad de algunas lloviznas o lluvias acompañadas de actividad eléctrica, especialmente para alta baja de La Paz, el Caribe y el departamento de Petén. Por otra parte, los departamentos restantes se pronostican condiciones de cielos parcialmente soleados. Veamos las condiciones para los próximos tres días en la ciudad capital. Se espera para el martes totalmente soleado con una temperatura máxima de 27 grados centígrados. Para el día miércoles, cielos parcialmente soleados con una máxima de 27 y para el día jueves, cielos parcialmente nublados con una máxima de 26 grados centígrados. Y por último, la salida del sol esperamos mañana a las 6 con 25 minutos de la mañana y se ocultará a las 6 con 8 minutos de la tarde. Hasta que llego con información del clima. Regreso contigo, Rocío. Pamela, quiero contarte a ti y a nuestros televidentes que hoy se inauguró Centra Atlántida en Zona 18, proyecto que busca mejorar la movilidad. En el lugar, ya decenas de personas han comenzado a usar esta nueva estación de Transmetro. Por esa razón, hacemos un enlace con Andrea Domínguez, quien nos tiene los detalles. Andrea, buenas tardes. Vamos contigo. Gracias, Rocío. Buenas tardes. Y es que este día acaba de empezar a funcionar esta estación, no solo del Transmetro, sino también del Transurbano, que según lo ha señalado la Comuna Capitalina, estaría beneficiando a más de 20 mil usuarios. Esta estación acá estarían prácticamente llegando todas aquellas unidades que se dirigen hacia las colonias aledañas a la Zona 18 del Transurbano, pero también estaría llegando la línea 18 del Transmetro, que tendría parada acá. Luego se estaría dirigiendo hacia la estación de la Zona 1. Me voy a acercar hasta usuarios de esta estación. Para Noticiero Guatevisión, completamente en vivo, ¿cómo ven ya que está funcionando esta estación? Pues venía perdida ahorita. Me tocó preguntar allá cómo había que subir hoy al Transurbano, porque voy para Limón. Entonces, sí estaba perdida, hasta allá venía preguntando, pero yo creo que aquí es la parada. ¿Cómo ve ya esta nueva estación? ¿Se incorporan pasarelas a este sector? Así como ya las nuevas paradas, ¿verdad? En este caso, el servicio que usted usa, que es el Transurbano, pero también se incorpora el Transmetro. ¿Cómo ve esta habilitación? Pues está bien, digo yo, porque siempre en las mañanas y en las tardes creo que se hace bastante tráfico. Sí, está bonita la forma en que están trabajando hoy. ¿Cómo se sienten al usar estas unidades? Pues sí, bonito, sí, porque va uno cómodo también. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre? Jessy. Muchas gracias, Jessy, muy amable. Esto es parte de lo que se vive acá, según lo ha señalado el alcalde auxiliar. Estas estaciones estarían habilitándose a partir de este día y él ha indicado que se espera luego continuar la ampliación no sólo de este tipo de paradas acá en la zona 18, sino también de la línea 18, con el objetivo de poder beneficiar a más vecinos de este sector. En este momento escucharemos las declaraciones del alcalde auxiliar de la zona 18, Mauricio Soto. Con más de 20 mil metros cuadrados de intervención, el proyecto de Centra Atlántida viene a beneficiar a los vecinos de las comunidades de Canaán, El Rosario, Maya, Ilusiones, El Prado, Limón, Santa Elena, Atlántida principalmente, y desde este punto trasladarse hacia Plaza Barrios y a todo el sistema de Transmetro. Este proyecto beneficia a todos los vecinos de la zona 18 y próximamente desde este punto la ampliación de Transmetro hacia las estaciones San Rafael y Paraíso. Centra Atlántida ahora es considerada una de las estaciones más grandes de la ciudad de Guatemala, que también buscará estar beneficiando a muchos más de los usuarios del Transmetro. Recordemos que durante los 13 años de funcionamiento que tiene ya también el Transmetro, en la ciudad de Guatemala la comuna ha indicado que día a día se benefician a más de 425 mil personas. Con imágenes de Fernando Cabrera, yo regreso con ustedes a Estudios Principales. Andrea, muchas gracias por tu reporte, me dio muchísimo gusto saludarte. Quiero contarle que al menos 28 escuelas estaban cerradas en San Mateo, Ixtatán, Huehuetenango, por falta de maestros. A esto se suma los indicadores negativos que tiene este municipio, que abriga la esperanza de ver cambios con la contratación de docentes. Nuestro compañero Mike Castillo nos tiene todo el informe desde ese lugar. Mike, buenas tardes, vamos contigo. Muy buenas tardes, Rocío. Y es que lo han indicado las autoridades, 78 maestros han sido contratados para cubrir las necesidades de escuelas primarias en San Mateo, Ixtatán. Esto permitiría abrir más de una veintena de escuelas que estuvieron cerradas y según el propio director departamental de Educación ha sido un retroceso en materia de educación. A finales del año pasado se hicieron dos convocatorias a nivel nacional. Huehuetenango es el único departamento, desde mi punto de vista, en donde se entregó una cantidad histórica de nombramientos bajo el renglón 011. Se entregaron 1,634 nombramientos entre preprimaria y primaria y 211 de telesecundaria. Eso significó que varios maestros fueran trasladados a otros centros educativos. San Mateo, Ixtatán, el año pasado terminamos aproximadamente con 11,400 alumnos en todos los niveles, en las áreas urbanas y rurales. El reporte que tengo hasta la semana pasada, el día 26 de febrero, se está dando el primer corte de matrícula escolar. Nosotros esperaríamos llegar, primero Dios, a más de 11,400 estudiantes. No sólo el tema de la educación, se está fortaleciendo con el apoyo que ha ofrecido el Gabinete de Gobierno para San Mateo, Ixtatán, pues también ya se encuentra la maquinaria realizando los trabajos de mantenimiento para la red de caminos terciarios. Sin embargo, aunque el presidente anunció que se iniciaría la construcción del tramo carretero entre San Mateo y Varillas, hemos consultado el portal de Guatecompras y ahí no existe ningún evento todavía relacionado a ese proyecto, por lo que ya se han generado dudas en torno a si se concretará el tema de esa carretera finalmente. Es el reporte que tengo a esta hora, Rocío, con esta información. Yo regreso con ustedes al estudio desde Huehuetenango, reporta Mike Castillo, Noticiero, Guatevisión. Mike, y es momento de la nota económica y en esta ocasión Natiana Cabrera nos da consejos sobre cómo abordar entrevistas de trabajo. Natiana, vamos contigo. Buenas tardes, Rocío. Le deseamos un buen comienzo de semana y si usted o algún conocido está en busca de empleo, le compartimos algunas recomendaciones que pueden ayudarlo a tener éxito en el momento de la entrevista. ¿Qué factores son importantes en una entrevista de trabajo? Algunas estadísticas reflejan que seis de cada diez personas no hacen contacto visual, cuatro tienen poco conocimiento sobre temas de cultura general y tres de diez no sonríe. Miles de personas acuden a las ferias de empleo y entregan sus aplicaciones de interés, pero pocas llegan preparadas para la entrevista de trabajo. El 55% de la primera entrevista la marca la presentación personal y la actitud, luego el 38% lo determina la manera de expresarse y el 7% tiene que ver con lenguaje no verbal. Recuerde que la buena actitud es importante, tome unos momentos para analizar cuáles son sus fortalezas y debilidades. Por si le preguntan, ya no lo pensará tanto en el momento. Investigue sobre la empresa previo a la entrevista de trabajo, conozca el modelo de negocio y determine por qué le gustaría trabajar en ese lugar. El lenguaje verbal y no verbal son claves en el momento de la entrevista de trabajo. La forma de expresarse son evaluados en todo momento. Mantenga la mirada, transmita seguridad en sus movimientos y utiliza las manos porque son indicadores de que es sociable y un buen orador. Otra recomendación, si tiene tiempo para prepararse para la entrevista, es elaborar un listado de posibles preguntas y practicar la forma en cómo puede responderlas. Siempre sea honesto y muéstrase natural. Aplique y comparta estos consejos que le ayudarán a superar ese momento. Mi nombre es Tatiana Gándara, lo esperamos mañana con más información de su interés. 14 minutos para las 2 de la tarde. Se cumple un año de la explosión en una torre de apartamentos en Zona 11. ¿Cómo han transcurrido las investigaciones? La información completa la tendrá al volver de la pausa. De vuelta a temas nacionales, hoy hace un año se produjo una fuerte explosión de gas propano en un condominio de la Zona 11 que dejó una persona fallecida y otra herida. Uno de los afectados narra parte de los hechos y asegura que hasta el momento no les han reparado el apartamento. José Manuel Pazán tiene el detalle del tema. Vamos contigo. Buenas tardes, estamos ubicados frente al condominio Santa María Las Charcas en la colonia Mariscal Zona 11, Capitalina. En este lugar, hace un año exactamente a eso de las 10 de la noche se produjo una fuerte explosión de gas propano que dejó como resultado una persona fallecida y otra herida. En el Ministerio Público se dio a conocer que el caso se encuentra en investigación pero bajo reserva. En el Ministerio de Energía y Minas en su momento también se informó que este condominio no contaba con la licencia para distribución de gas propano a través de tuberías. Es importante mencionar que en la explosión resultaron gravemente quemados María José Carrillo pediatra y especializada en gastroenterología quien estaba en estado de gestación y falleció días después de permanecer en un centro asistencial. En el incidente también resultó con quemadura su esposo Luis Carlos Porras. Conversamos con uno de los afectados y él asegura que hasta el momento no se les ha dado una solución y no ha sido reparado su apartamento. Pasados los meses como familia para empezar que es lo más importante ha sido difícil duro sobreponernos a la pérdida de nuestra propiedad de nuestras cosas lo importante ha sido que los niños pues se vayan acoplando a lo nuevo que se les que se les arrebató todo lo que tenían de un día para otro ha girado todo como familia estar fuertes para ellos y eso ha meritado que en estos meses que nos hemos ido recibiendo noticias sobre la investigación y demás que ellos no se ven afectados de parte de la desarrolladora o de la administración no sabemos nada nunca se ha comunicado directamente con nosotros menos para saber cómo estamos como personas y es que aunque según el ministerio público el caso se encuentra bajo reserva en su momento se dio a conocer que no se cumplieron los protocolos de denuncia ya que los socorristas debieron informar sobre esta explosión y sobre todo si habían personas afectadas y es que según uno de los afectados las secuelas no son solo económicas sino también físicas y emocionales sobre todo para los niños nos percatamos de que el bebé se empezó a rascar los oídos efectivamente se habían lastimado sus oídos se les revisaron igual mi hija estuvo con problemas respiratorios por inhalación mi esposa está en ese momento en estado de lactancia con el bebé perdió la lactancia por el estado de shock y el bebé pues consecuente la semana siguiente también perdió de peso o sea no fue algo que simplemente afectó eso sino que también afectó a la familia no tuvimos ningún respaldo de ningún tipo de ninguna ni administración ni desarrolladora de nadie realmente tampoco esperábamos nada de ellos consecuente que vamos años pidiéndoles que tomaran cartas sobre el asunto del manejo de gases en la desarrolladora pro urbano se dio a conocer que se colabora con las investigaciones del ministerio público y hasta el momento se cuentan con todas las licencias de entidades como la coordinadora nacional para la reducción de desastres y también del ministerio de ambiente en la conred se dio a conocer que el edificio no ha sido declarado inhabitable ya que la desarrolladora se comprometió a efectuar las reparaciones con imágenes de Juan Diego González reporta para Noticiero Guatevisión José Manuel Pazán José Manuel muchísimas gracias por darle seguimiento a esta noticia y por compartir con nosotros la postura de los propietarios de esta vivienda que pues como pudimos ver es una familia que ha pasado por tiempos bastante duros y el Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala y la Fundación Visión Mundial firmaron un convenio de cooperación este lunes y conoceremos pues nosotros los detalles acerca de esta noticia de Diana Cabrera se encuentra en las instalaciones del comité ubicado en la zona 11 capitalina con los detalles de este convenio que beneficiará a personas de al menos seis departamentos adelante muy buenas tardes es un gusto poderles saludar desde la zona 11 capitalina en el interior de las instalaciones del Benemérito Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala en donde este lunes se ha informado sobre la firma de un convenio importantísimo con la Fundación World Vision yo me encuentro acá con la representante del área de salud de esta fundación cuéntenos de qué se trata este convenio entre ambas fundaciones buenas tardes muchas gracias este convenio se trata para acerca de la coordinación interinstitucional que podemos trabajar con el Comité Prosiegos y Sordos de Guatemala para la atención de niños y niñas específicamente para la prevención de la sordera y la ceguera en nuestro país es nuestro tercer año trabajando juntos hemos alcanzado ya más de 41 mil niños atendidos en evaluaciones primarias y que han recibido acceso a tratamiento y medicamentos según su diagnóstico y pues este año estamos firmando nuevamente la carta para poder trabajar en el 2020 en cinco departamentos de nuestro país y es que durante todos estos años estaba yo observando que han atendido a varios niños además a algunos los han intervenido quirúrgicamente y lo van a continuar haciendo pero esto está especialmente dirigido a las personas de escasos recursos si nos pudiera ampliar acerca de esto bueno nosotros como World Vision trabajamos en las comunidades más afectadas por la pobreza en nuestro país entonces trabajamos en conjunto con los servicios de salud y con las organizaciones que podemos apoyar para llegar hacia los niños donde más necesitados en este caso nosotros estamos trabajando en municipios que están más alejados de acceso a los servicios de salud para poder acercar el tratamiento a ellos trabajamos fortaleciendo las capacidades de maestros maestras personal voluntario personal de los servicios de salud para enseñarles a hacer evaluaciones primarias de ojos y oídos para los niños y a las niñas cuando ya les hemos capacitado también acompañamos una jornada de evaluaciones a nivel comunitario para poder identificar a los niños y a las niñas que pueden tener algún problema en sus ojos o en sus oídos y posteriormente ya trabajamos con el personal médico del comité prosiegos y sordos de Guatemala quienes llegan a las comunidades para poder atender a los niños durante estas jornadas según las evaluaciones que se realizan se identifica que niños necesitan lentes medicamentos o necesitan ser referidos a alguno de los hospitales del comité donde también reciben la atención especializada de acuerdo a su diagnóstico en este año hemos tenido varios casos especiales interesantes incluso un niño que tuvo un trasplante de córnea que gracias a Dios se realizó su cirugía y actualmente está bastante bien el niño va evolucionando muy bien y también hemos trabajado la donación de auxiliares auditivos para 19 niños que tenían sorrera profunda y que ahora gracias a Dios a la intervención del comité y también a la fundación Starqu con quien trabajamos en conjunto pueden ahora escuchar y están teniendo una mejor calidad de vida mejores oportunidades en sus temas de salud pero también en el ámbito educativo muchísimas gracias por esta información y es que son alrededor de 80 niños diarios los que se atiende durante estas jornadas que se realizan en el interior del país por parte de ambas organizaciones y que se continuarán durante este 2020 gracias a esta firma de esta carta de entendimiento en nuestras próximas emisiones yo les estaré ampliando la información y llevándoles algunas de las historias de las personas beneficiadas por ahora yo regreso al estudio principal para Noticiero Guatevisión de Diana Cabrera y Carlos Hernández Diana que tengas una excelente tarde muchas gracias por compartir con nosotros acerca de esta iniciativa tan positiva que como bien decías beneficiará a más de 41 mil personas y las sospechas de los vecinos del barrio Los Curmiches en Estanzuela Zacapa sobre el hallazgo de un fósil de mamut parecieran confirmarse pues este lunes especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia de la Universidad de San Carlos de Guatemala llegaron a ese lugar y determinaron que hay un 60% de probabilidad de que se trate de los restos de esa especie la cual habitó el área hace más de 10 mil años estamos casi digamos de que sí que un 60 a 70% de probabilidades de que sí realmente sea un mamut de más o menos de la época del Pleistoceno tardío prácticamente casi entrando a lo que es el Holoceno o sea nuestra época actual se llama mamutus columbi ¿qué carácter era un animal que al hombro del animal podía llegar a medir hasta 4 metros de alto? era bastante fuerte tenía un poco de pelo y sus defensas eran bastante curvadas hacia adelante ¿es decir así? sí pero realmente no se dice colmillos sino se dicen defensas el estimado que se ha sacado para el área de esta anzuela son más o menos entre 10 mil a 9 mil 500 años tiene información de último momento en el plano internacional al menos 8 fallecidos y 15 heridos en un atentado suicida en Pakistán puede ver usted las imágenes pues los cuerpos de socorro más información acerca de este tema se la brindaremos en nuestras siguientes emisiones 6 de la tarde edición comunitaria y 9 de la noche edición estelar con María Luisa Gómez es así como nos despedimos de edición en directo de Noticiero Guatevisión mi nombre es Rocío Lazo y para mí fue un gusto poder acompañarle y brindarle las noticias más importantes a nivel nacional e internacional nos vemos mañana y y y Gracias por ver el video.